Volutos como cada mes se reinicia el rank de cualquier plataforma vaya de cualquier serie de cara vs cara del ataque enfrentado del mono manager Vamos a recoger las recompensas de este mes que medianamente nos ha ido bien En el peor fue en el ataque enfrentado que BSA la verdad no me va muy bien que digamos ahí está Milinkovic Savic Esta es la recompensa como tal del cara vs cara Vamos a ver si camina o no camina y dime que camina Por fin mínimo que camina me conformo portugués MC del City Bernardo Silva Bernardo Silva muy predecible 88 de GRL pero bueno teníamos de 84 a 90 y algo de posibilidades un 88 no está mal Vamos a ver en esta recompensa del modo manager a ver si vale o no vale la pena rankear Y después vamos a seguir con el pago opening que está repleto de sorpresas Vamos a ver y no caminó pero bueno me dieron los puntos dorados y un Dani Olmo que está en el precio mínimo Vamos a recoger el pase estelar ciento y pico de recompensas que ya se resetea a nuevo pase estelar el día de ahora Ahí nos saltaba la alerta de MrLG así que vayan a seguirlo es otro streamer creador de contenido de FC Mobile Y bueno vamos a ver si nos sale pura caca o mínimo camina y medianamente sacamos millones Después de haber ahorrado un huevo de tiempo y debes de aguantarnos el haber ahorrado Bueno caminó es de Champions obviamente Uy no me pintó ya bien la animación de la nacionalidad defensor del Real Madrid Nacho Fernández El capi eterno Nacho Fernández y pura XP Yo todos estos jugadores los voy a utilizar de XP y más de 70 jugadores de plata Vamos a empezar abriendo sobres de estos de división Rivals con los puntos de división Rivals que antes obtuvimos Que tenemos 18 mil y piquito de puntos así que si podemos abrir Todavía no desbloqueamos el tema del icono Prime debido a que somos mancos Pero en el próximo round les prometo traer ese sobre a ver si nos sale mínimo un Ronaldo Pansario y lo podemos mejorar ¿Cuánto que real le tiene tu hermano? 89 creo Vamos primero con estos 2000 puntitos 0 de 5 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 Vamos a ver si tenemos suerte o no Vamos a ver si tenemos suerte o no Vamos a ver si lloramos o reímos O celebramos Esto es para vosotros afición Ay ya brillito Ya brillito El otro brillito Vamos Camino Camino es Champions Noruego Delantero Del City Esto es para vosotros afición Que bonito Que bonito Que asco Hoy celebra la esferica Boludo no Ay boludito Captura, captura para que me crean que estamos en stream Muchas gracias afición Hoy se tradea muchachos Que suerte tienen los que no se bañan Si no me bañan Vamos 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 Esa soy el único al que no le cambie esa porquería Ya se me fue la suerte ya Ya se me fue la suerte muchachos Pero salió me la jalan 94 Chau 94 Como siempre digo A veces te odio Iron Ni modo La cosa es abrir sobre ese lado del Iván Plena Vamos Otro caminante Otro caminante Otro caminante UCL Japones Se ve Takefuse Kubo Takefuse Kubo Pero caminó Chal Pero caminó Esto va pa video Momento épico Boludo Ay Treinta y algo de millones Quiero ver si mejorándolo se le saca más profit Boludo Eso es lo bonito de no haber gastado Caminó Ya se me fue la suerte Ya 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 ni modo chas Ya ni modo ya Pero me doy por vencido Me doy por sentado boludo Ajá para una vez que te sale algo Plena que si loco Ya no caminó ya Gonzalo Ramos La última mi bro Yo con un 80 en el mercado Ya yo le doy para que no caminó Bueno ahora si a dormir Nos vamos Ay caminó Tercer caminote Francés Defensor Del Barcelona Conde Bueno Se celebra Chal Se celebra Se celebra Chal Y ahora si Se viene lo bueno Bueno ni tan bueno Porque loco a veces Sale pura mamada Cállense la concha del olor Que ya la gente quiere dormir Que hoy celebro Hoy celebro A la esférica mi bro Que bonito Que bonito No me la creía La verdad cuando vi en Noruego Me puse a dudar Porque también está Odegaard Me veía ahí delantero Y dije Uy uy Vamos a ver si camina Que obviamente va a caminar Icono Icono Irlandés MCD Yaya Toure Supongo Pero bueno Pero bueno Chas Pero bueno Pero bueno Chas Catorce Dejen su like Se merece Un like Amigo Que bonito Pago opening Que se salió Del bolsillito A ver Veamos cuánto vale Y está extinto Boludo Toure se está vendiendo Pero si lo mejoramos Anda medio extinto Así que cuidado Chas Con D La verdad Se celebra Se celebra Poderos Ir en paz Muchachos Nos vemos Muchas gracias Por acompañarme Espero hayan dejado Su like Hayan activado La campanita De notificaciones Se hayan suscrito Los que no Y esperen Que hay video En los próximos días Así que cuidado De notificaciones